También continúan siendo pan de cada día los casos de salud que no son atendidos oportunamente y sobre todo los casos de los menores de edad que son las principales víctimas. Esta vez, ¿de quién se trata? Pilar Velázquez, buenas tardes. Buenas tardes, pues esta vez se trata de una menor de tan solo 8 años de edad. Requiere con urgencia que le retiren un catéter que tiene hace cerca de 7 meses y que debía durar solamente un mes. Con urgencia, la madre de esta pequeña pide que su voz sea escuchada y que la atención sea inmediata para que la salud no empeore. Ya basta que, por favor, que me le retiren ese catéter a la niña, que me lo operen del riñón derecho para que ella no tenga más complicaciones de salud. Su EPS Salud Vida hace caso omiso y las acciones legales no causan efecto. Hospitalizada acá tiene un mes y no me responde ni con tutela ni desacato Salud Vida. El catéter se puede cristalizar, se puede volver piedra. Al sacarlo le puede molestar otros órganos. Un traslado habría sido autorizado, pero no en las condiciones que requiere la menor. Me la querían mandar en ambulancia y de Cúcuta a Manizales son 18 horas y no es justo para nadie irse en ambulancia. Bien, pues este caso ya fue radicado en la Superintendencia de Salud aquí en Norte de Santander. Dos días le dieron a la EPS Salud Vida para que le responda a la madre de esta menor. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Jefferson Ricón. Les informo Pilar Velásquez para Oriente Noticias.